Hace un ratito les anticipamos que bueno, está por llegar la semana de turismo y ya venimos cansados de la rutina porque, quieras o no, no fue tanto el tiempo así de la rutina pero sí ya es agotador, aparte este clima nos está matando y se viene la semana de turismo con una propuesta que llegó de parte de Young & Rubicam para el Ministerio de Turismo por este concepto de cambiar un poco la moda de todos los días para las vacaciones. Bienvenido, Pip. Hola, ¿cómo estás tú? Bien, sí, es así, colección turismo, o sea, se trata de justamente lo que se me ha pensado de utilizar prendas que son típicamente de trabajo como la camisa blanca a rayas como las corbatas, los mamelucos o monos para los talleres, de cambiarlas y después transformarlas en prendas de paseo. O sea, el proceso obviamente fue un poco distinto a cuando uno diseñó una colección normal que a través del dibujo, a través del boceto, etcétera, etcétera, compraron una tela, pero acá las prendas ya estaban hechas y había que intervenirlas. Entonces, si corta con tijeras, si prueba, o sea, es algo mucho más orgánico, digamos, que pensado, que proyectual. Peter, como diseñador, ¿cuál fue el desafío para vos? El desafío que igualmente, a pesar de utilizar partes de, o sea, tipo parches o tipo patchwork, que ésta queda, o sea, armónica, armonió, o sea, que queda estéticamente bien. Porque no es fácil, o sea, normalmente estamos siempre vestidos con una prenda que es una tela sola. Entonces, cuando hay dos o tres tipos de telas, es mucho más complejo hacer algo armónico. Ese es el gran desafío, es la estética de todo esto. Pero el desafío, obviamente, fue de cómo sacamos lo que es de trabajo, cómo lo llevamos a paseo. Entonces, acá en la cámara seguramente se ve algunas prendas que se transformaron de mamelucos a caperas, a chalecos, a otras cosas más. Tanto para hombres como para mujeres. Acá, por ejemplo, me encanta la moda esta de las corbatas, ¿no? Las corbatas están teniendo... A la verdad fue bastante difícil encontrarlo, porque casi la corbata es parte de un, no sé si de un sistema antiguo, no sé, de una sociedad antigua. Pero igualmente representa justamente el trabajador, el banquero, la persona que trabaja en la oficina, que tiene un trabajo supuestamente serio. Y a través de ir utilizando también remeras, que representa el tiempo libre, vacaciones, en este caso turismo, de combinar esos dos elementos y hacer algo completamente nuevo. Acá tenemos, por ejemplo, también un riñonero con nada más que donde cambiamos la frente con una tela de corbata. Y se nota que es corbata. Entonces, tiene este juego de cosas, también este para hombres, con muchos pespuntos, muchas costuras, ¿no? Fue relativamente sencillo. Esta es una camisa de mujer, ¿no? No tiene nada de diferente. Tiene ahí como... Pero obviamente viste de una manera completamente distinta. ¿Esto vendría a ser como parte del chaleco reflector, o no? Exacto. Bueno, el reflector, este parece también un poco aún la... Aunque es una camisa, pero también parece el uniforme de una enfermera o de... Toda esta referencia, digamos, al trabajo, al tiempo libre, llevar de un lado el trabajo al paseo, digamos, el desafío estaba básicamente en eso. Está buenísima la propuesta. Hoy mismo se va a realizar el sorteo en la página de Facebook de Uruguay Natural. Exactamente. Tipo, creo, a las 3 de la tarde. Y hay que inscribirse en... ¿Dónde era? En el Facebook de Uruguay Natural. Si ponemos para inscribirnos en ese Facebook, ya estamos participando del sorteo que vamos a conocer a los ganadores mañana. Se van a... Rifar. Sí, a sortear. A sortear. Unas 10 prendas. Está buenísima. Las estamos viendo acá, la verdad que están bárbaras. Están espectaculares. Simplemente entre los sombreros también, los sombreros, los pescaderos. Miten para hacer mi pesca y las remeras. O sea, fui en las riñoneras. Fui una cosa que nunca me había planteado un desafío de este tipo. Pero cuando me dijeron a decir, mira, te interesa este desafío, digo, está, obviamente, porque soy creador, dame algo y yo puedo crear. O sea, la satisfacción está, además, pensaba que de repente era difícil llegar a algo bien. Pero las veces que he mostrado acá en la escuela mía a las chicas, todos están copados con las ideas. Ah, ¿está muy bien? Sí, o sea, tuve que cambiar un poco la manera de pensar mío, que siempre minimalista, siempre buscando lo poco es mucho. Y, a veces, es al contrario, ¿no? Lo mucho es algo. Y tal, esa fue la parte más linda, digamos, que hemos podido hacer. Peter, muchísimas gracias. Yo voy a cerrar con tu permiso. Voy a poner uno de estos, porque les digo, o sea, nunca hubiese pensado yo ponerme una corbata, menos para trabajar. Me queda divino, ¿no? Está ahí medio mal puesto por la colita que me hicieron hoy. Pero imaginate una corbata, ya lo pueden hacer en sus casas, ¿eh? Al que le gustó la idea le puede copiar a Peter y queda pronto para sus vacaciones. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Camila. Gracias, chicos. Los quiero todos después de las vacaciones de turismo. Que nos muestren sus atuendos de trabajo hechos en modo vacaciones. Bueno, te lo sé. Qué recuso, me encanta, ¿eh? Cuánta creatividad. Yo voy a hacer un avanzado, porque en alguna fiesta de 15 estaba con la corbata acá. ¡Ah! Y de ahí la inspiración, claro. De ahí la inspiración. Pero qué lindo que tenés, ¿no? Esa creatividad. A veces yo me encuentro con algo viejo que se puede reciclar, los mirás y decir, ¿por dónde te entro, viste? Y los mirás, le das vuelta, ¿no? Y hay gente que te agarra así, te hace. Aprovecho de mandar un beso al gran diseñador Peter Hammer, holandés, que hace muchos años que está en nuestro país y tiene escuela de diseño también. Qué bueno. Y ha estudiado en su escuela de diseño, le mando un beso grande. Bueno, muy bien.